Estás viendo APG. Especial saludo a todos nuestros televidentes de nuestro canal comunitario APG, canal 8, y también a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales como canal comunitario APG, en YouTube y en Facebook. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más con nuestros presidentes de juntas de acción comunal. En esta ocasión, unos especiales con los beneficiados de los presupuestos participativos. Este proyecto que ha liderado esta administración municipal en cabeza de la doctora Karen Milena León Aroca y que beneficia a todos los presidentes y que les permite a ellos mismos ser los ejecutores de los diferentes proyectos a los cuales se han postulado. No solo en este primer semestre del 2023, sino también en años anteriores. Tengo el gusto de presentarles a todos ustedes al presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San José, don Nelson Enrique Gómez, quien nos acompaña en el día de hoy. Presidente, bienvenido a APG. Patio, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Canal APG. Muchas gracias por este espacio que le dan a las juntas de acción comunal. Creo que es muy importante para que la comunidad se entere quiénes son los representantes de cada barrio, de cada vereda. Y darle las gracias a todos quienes nos están viendo en este momento. Claro que sí, hemos querido iniciar estos especiales en su canal APG con los presidentes de juntas de acción comunal que han sido beneficiados en este primer semestre del 2023 con presupuestos participativos. Si Dios lo permite, más adelante estaremos con todos los presidentes quienes nos contarán no solo lo de presupuestos participativos, sino todo lo que ha sido su ejecución en este año y medio que llevan de mandato y lo que viene para los dos años y medio que resta. Hoy vamos a iniciar, entonces, contándole a nuestros televidentes, don Nelson, quién es Nelson Gómez. Bueno, Pati, Nelson Gómez es una persona que hace 44 años nació en la vereda San José, Natalga Chancipeño. Vengo de una familia humilde, de la familia Gómez, una familia humilde, sencilla. Soy hijo de Nora Gómez, el segundo de cuatro hermanos, hermano de John Gómez, presidente de Villas del Saus. Soy casado con mi querida esposita, Luis Amparo Garzón. Tenemos tres hijos, un hombre y dos lindas princesas que, pues hoy, gracias a Dios, ya tienen 20 años y 21 años y 24 años. Bueno, Nelson, ¿cómo ha sido su liderazgo comunal en la vereda San José y cómo ha sido este cargo de presidencia en lo que lleva y cuánto tiempo lleva? Bueno, Pati, pues mire, yo le cuento que esto fue una iniciativa de mi hermano John. Yo arranqué desde cero, yo no pertenecía ni en Deportes, no arranqué ni, yo arranqué como presidente de Junta de Acción Comunal en el 2016. Sí, fue un proceso que se arrancó, créame, con unas inquietudes bastantes difíciles, pues porque nosotros nos entregaron la Junta en ceros, totalmente en ceros, estábamos en ceros. Entonces, fue muy difícil para volver, que la comunidad volviera otra vez a integrarse, a creer en una Junta de Acción Comunal, porque, pues, la verdad, estaban muy alejados de eso. Aún todavía siguen distanciados, pero gracias a Dios al trabajo que se ha hecho estos, el semestre pasado, y este que llevamos que son dos años, gracias a Dios, pues, hemos llegado a acoger la gente nuevamente. Pues ha sido un poquito difícil, difícil, pero ahí vamos poquito a poco. O sea que, ¿supersen nos puede decir que desde que inició su presidencia, la acogida de la gente y la integración de la misma ha estado, digamos, a su favor, o aún falta complementar un poquito? Sí, pues nos hemos dado cuenta desde, como digo, desde el 2016, era muy difícil para las convocatorias, para todos los proyectos que se presentaban, para los estatutos, que fue algo difícil para poderlos legalizar. Y nos damos cuenta que hoy en día, pues, sí, falta un poquito, pero gracias a Dios al trabajo que se viene haciendo, tanto con la administración pasada, con los compañeros que estuvieron conmigo, y en esta, nos hemos dado cuenta que, sí, la acogida ha sido buena, no digo excelente, pero porque todavía falta. Pero sí, gracias a Dios, tenemos la acogida de la comunidad, porque se han podido sacar cosas adelante, los estatutos, la legalización de la Junta, porque gracias a Dios, pues, ahí vamos poco a poco, pero lo vamos ya teniendo, como se debe ser, al día. Bueno, y entrando en materia de nuestro tema de presupuestos participativos, con lo que nos dice que toda Junta de Acción Comunal, pues, obviamente, uno de los principales requisitos es tener la legalización de sus documentos. ¿Cuáles son los parámetros, los requisitos que deben cumplir las Juntas de Acción Comunal, en este caso, la vereda San José, para poder participar a presupuestos participativos? Bueno, Pati, pues, la verdad es tener la documentación al día. Las Juntas, todas las Juntas, debemos tener la documentación al día, todo el día para poder presentarnos a estos presupuestos participativos, tanto a la administración municipal como a la gobernación, a la IACO, a todo. Ha sido difícil en el tema de que, bueno, para los estatutos fue difícil, como les decía antes, difícil, pero gracias a Dios, a las personas, a mis compañeros que tengo en este momento, en la Junta de Acción Comunal, fue una lucha grande para poder tener nuestra Junta al día, pero, gracias a Dios, hoy los tenemos al día, hemos cumplido con las fechas que nos dan para entregar documentación, con los videos, todo lo que nos piden, estar al pie de la letra, y, como le dijera, me siento alegre por ese motivo, porque nosotros lo que queremos es que la vereda progrese, salga adelante, eso siempre ha sido mi propósito, y hoy en día tenerla junta al día, eso me llena de alegría, y era un punto que lo teníamos desde el comienzo, desde que empecé en el 2016, que era algo primordial, pues, la verdad, pues, a San José, pues, pocos recursos le llegaban por eso, porque no tenían legalizado la Junta, falta de documentación, no tenían libros, no tenían estatutos, no, sí, el RUT, no lo que toca anualmente actualizarlo, y, gracias a Dios, como le digo, gracias a Dios, hoy en día la tenemos al día, podemos presentarnos al proyecto que sea, al IDACO, a la gobernación, al mismo municipio, entonces, es algo bonito y alegre tener una Junta al día. Claro que sí, y ahorita las Juntas de Acción Comunal, no solo en Gachancipá, sino en el Departamento y en la Nación, están teniendo un papel muy representativo, están girando muchos más recursos para apoyar, precisamente, las Juntas de Acción Comunal, desde el Ministerio del Interior, también han salido convocatorias, y es precisamente eso, tener toda su documentación al día, tener a la comunidad, por supuesto, de la mano, lo seguimos reiterando, si el trabajo no se hace en equipo, difícilmente se van a lograr ver los resultados. Hablando ya de nuestro tema, ¿cuál fue el proyecto que presentó San José, en esta ocasión, para presupuestos participativos? Bueno, en esta ocasión, pues, nos presentamos a Placabuellas, Placabuellas, eso se hizo una convocatoria con la comunidad, porque nosotros siempre se hace así, se hace convocatoria, y a lo que la comunidad elija. Se hizo en el sector Pincel, Pincel que es algo que, pues, allá sufren mucho, cuando hay invierno, sufren demasiado, demasiado sufren allá, porque el agua no hay por donde más corra, sino por la vía. Entonces, le dimos prioridad a ese sector, sector del Pincel, parte baja, de una Placabueya, que un promedio más o menos de 50 a 60 metros de Placabueya, que va a beneficiar mucho a la comunidad. ¿Cuál será el tiempo de ejecución de este proyecto? Y específicamente, porque sabemos que la vereda San José es una de las veredas más extensas de nuestro municipio, de las más grandes, pero contémosle a nuestros televidentes, o ubiquémoslos un poquito mejor, ¿dónde queda ubicado el sector del Pincel? Bueno, el sector del Pincel queda finalizando ya la vereda San José, con límites de Astorga, o sea, la vereda Astorga del municipio de Nemocón, es donde queda Pincel, porque nosotros lo tenemos sectorizado, que es Pincel parte baja, parte alta, como nosotros identificamos nuestros sectores. Entonces, como le digo, es con límites de Nemocón. ¿El tiempo de ejecución? Tiempo de ejecución, dos meses. Dos meses tenemos para ejecutar, es lo que nos da la administración municipal para ejecutar estos proyectos. Don Nelson, ¿qué busca la comunidad? ¿Qué busca la Junta de Acción Comunal con este proyecto? ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen al momento de culminarlo? Bueno, la expectativa de la Junta de Acción Comunal es mejorar día a día nuestra vereda. Nuestra vereda, eso es lo principal que tenemos. Y la comunidad, pues, que se va a beneficiar, se va a beneficiar en un sector que es crítico, crítico para eso, porque, mire, la gente a veces cuando hay invierno, cuando esa vía se vuelve una nada, cuando llueve, les toca, pues, lastimosamente, un taxi no va hasta allá, les deja el mercadito en la parte de abajo y les toca al hombro hasta arriba, lo mismo el carro de la leche. Que les toca a las personas salir a la vía principal, porque son bastantes personas que tienen sus bajitas para poder sacar sus productos a la vía. Pero entonces, como no pueden, que no pueden pasar el carro, no pueden, ¿sí? Entonces, les toca a la vía principal. Entonces, el beneficio para ellos va a ser algo increíble. Yo lo digo increíble porque, créame, es un sector que se ha tenido como muy olvidadito. Incluso no dicen a la Junta, pero gracias a Dios, estamos sector por sector y ahorita, pues, llegan proyectos para ese sector, que es esta placa huella y que les va a mejorar mucho la calidad de vida. Don Nelson, no podemos dejar pasar esta oportunidad sin que nos hable de un evento muy importante que se realiza, que ya está institucionalizado en la vereda San José y es precisamente la fiesta de San José. ¿Qué le puede contar a la comunidad de esta actividad que se realiza año tras año? Pues, Pati, mira, es algo que vuelvo y reitero con mi hermano John, que nosotros somos nacidos y criados en la vereda San José. Y lo que hemos querido, que San José progrese y siga adelante, seguir luchando por nuestra gente. Y, como le digo, lo hemos venido luchando desde el... Mi hermano ya ha mucho tiempo con eso, pero yo empecé desde el 2016 a buscar que eso fuera institucionalizado ese día de San José, que se realiza en el mes de marzo. Y ya lo venimos haciendo desde el 2016 hasta la fecha. Ya lleva un año ya que se institucionalizó el homenaje a San José. Se hacen los primeros, los primeros a mediados de marzo, el mes de marzo, que son tres días, que es un sábado, domingo y lunes festivo. Se hacen competencias de atletismo, se hacen competencias de ciclomontañismo, se... de microfútbol, se hace comida típica, se hace la fiesta de San José en la noche, el día sábado, el día domingo, se hace desde acá de la iglesia hasta la vereda San José, se hace una caravana con la imagen, con la imagen hasta la vereda, y con la bendición de nuestro padre, de aquel... del municipio, y se hace la Santa Misa. Antes de todo, primero la Santa Misa para ese día. Y pues la verdad, también son proyectos, un proyecto que se quería, se estaba luchando para eso, para que se... fuera legalizado, prácticamente, ese homenaje a San José, en homenaje a nuestro nombre, a nuestra vereda, a nuestros... todos los joseeses, joseeses de nuestra vereda y de nuestro municipio, ¿sí? Entonces, por esos proyectos que... Mucho bien, eso se ha trabajado mucho desde el 2016 para acá, se ha trabajado mucho en muchos proyectos que... ¿Qué se han hecho? Y como le digo, soy de los presidentes que... que no me gusta que lo que hace la mano izquierda lo sepa a la derecha. Soy de esos presidentes que soy así. Bueno, Nelson, ¿qué otro proyecto o qué expectativas se tiene para estos dos años y medio que aún restan a cargo de la presidencia de la Junta de Acción Comunal? ¿Qué viene con sus compañeros comunales para toda la comunidad de la vereda San José? Bueno, Pati, pues seguir mejorando, seguir mejorando nuestra vereda. Y algo que sí quiero y queremos con mis compañeros de la Junta es seguir integrando a la gente. ¿Qué más es una...? Que fuera como cuando al comienzo... Yo me acuerdo cuando al comienzo la gente era muy unida. Para cualquier evento, para cualquier trabajo, era muy unida. Y eso es lo que hoy en día, con mi Junta, queremos que vuelva otra vez a integrarse en la comunidad, que sientan ese apoyo, tanto de la Junta hacia ellos y de ellos hacia la Junta, que no nos dejen solos. Porque es que en esto trabajar solo no es solamente elegir la Junta. No es elegir la Junta, sino que nosotros dependemos de la misma comunidad. Para nosotros poder sacar proyectos, para podernos presentar a proyectos, poder sacar las cosas adelante, nos toca con la aprobación de la comunidad. Somos de las juntas que trabajamos el día a día. El día a día. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que se va presentando algún proyecto, alguna vaina, nos iremos postulando. Obvio. Hay problemáticas que hay en la vereda que se necesitan. Entonces, no lo puede hacer la Junta sola, sino eso tiene que ir en conjunto con la comunidad que va a presentar el proyecto, con todo eso. Entonces, somos los que vamos trabajando al día a día, como les decía. Día a día, lo que se va presentando, la oportunidad que nos den, aprovecharla. Hay proyectos de más, por ejemplo, de cámaras, que necesitamos más cámaras, necesitamos más radios de comunicación, necesitamos más cintahuellas. Y quedan dos años. Miraremos en estos dos años qué más nos podemos presentar, sea tanto aquí municipal o sea por parte de la gobernación. Miraremos aquí, nos postularemos, o ya miraremos a futuro qué haríamos. Bueno, Nelson, y ya para finalizar esta entrevista, aquí a través de Canal 8, Canal Comunitario APG, ¿cuál es su mensaje para sus compañeros comunales y, por supuesto, para todas las comunidades, no solo de San José, sino del municipio? Bueno, para todos los comunales, invitarlos. Invitarlos a que aprovechemos esta oportunidad, ya que la administración actual sacó estos proyectos de presupuestos participativos que ojalá que la administración que llegue siga con este proyecto, que es muy bueno para las juntas de acción comunal. Entonces, invitarlos a que aprovechemos de que las juntas que faltan por legalizar documentación no duden en apoyarse a los presidentes que tienen experiencia ya en arreglar sus documentos, que van a contar con las personas. Esas son unas juntas que han venido siendo muy unidas. Entonces, el apoyo, por ejemplo, yo he tenido mucho apoyo de otras juntas de acción comunal con la presidenta Gloria. Ha sido muy eficiente conmigo, me ha ayudado demasiado. Quiero aprovechar también para darle las gracias a la doctora Karen por estos proyectos, por estos que ha sacado, que es la primera administración que saca esto, a Paola Paipa, una señora que está muy pendiente de las juntas de acción comunal. Conmigo ha sido maravillosa porque me ha ayudado demasiado en esto y quiero mandarle un mensaje de verdad a toda la comunidad que no dejen solas a sus juntas de acción comunal, que las apoyen, no las dejen solas. No solamente son 16 personas que las que van a esto, no. Dependemos, vuelvo y repito, del apoyo de todos ustedes, que no dejen solas a las juntas de acción comunal, que las apoyemos en los proyectos que presenten, en las reuniones, en todo. Y para mis compañeros de la junta, no, darle las gracias, darle las gracias porque son los personajes que, ah, son una maravilla. me digo acá, me acaguetean, me van a presentar cualquier cosa y me acaguetean, me van a presentar cualquier cosa y me acaguetean, y eso me motiva muchísimo. Me alegra con el grupo que estoy, me alegra demasiado, porque hay buena comunicación, están en una cosa, si no estoy yo, pues, y gracias a ellos, si no puedo yo, pues, están ellos, que eso siempre hace falta de los compañeros, que no solamente el presidente que haga eso, porque, ah, se ha presentado que a veces quedamos solo los presidentes, yo no, no hay gracias a ellos. y a mi comunidad no, que aquí está Nelson Gómez, su representante legal, y hasta donde mi Dios me lo permita, y me dé licencia, aún con mis dificultades que he tenido, que estaré ahí para, dispuesto a lo que necesiten, para ayudar en lo que quieran, obvio, desde que esté a mi alcance, estaré ahí presente para todos, que mi idea es, ver en mi vereda, progresando, tenerla en un, o sea, que no esté tan atrasadita como ha estado, sino yo la quiero ver, o sea, para el futuro de esos jóvenes que vienen, que vienen, que hay que motivarlos para que se llenen de, de esto, para que, pues, sigan esos comunales, para que no los dejen acabar, y no, darle las gracias a ustedes por este espacio, Pati, verdad, gracias a, a APG, por estos espacios que, al menos, los dan a uno a conocer, que presidentes de cada sector, porque, me imagino que, pues, no todos, no van a distinguir, quién es él, quién es él, y no, muchas gracias a todos, de verdad, por esta invitación. El apoyo es mutuo, recuerden, que tenemos aquí, nuestro escenario, de Canal APG, para todos ustedes, pronto estaremos con más presidentes, pronto estaremos también, con, ya nos queda nuestro último presidente, de estos presupuestos participativos, entonces, estaremos con ellos, estaremos con algo muy especial, también para ustedes, para que sigan ahí, muy conectados con nuestra programación, y, por supuesto, apoyándonos. Don Nelson, muchísimas gracias, los mejores éxitos, en esta presidencia, y, lo más importante de todo, que Dios les siga bendiciendo, con salud. Pati, no a ustedes, muchísimas gracias, que aún con dificultades, con lo que me ha pasado en la vida, ha sido una experiencia muy bonita, que me han enseñado muchas cosas, esto de los comunales, me han enseñado demasiado cosas, tanto personal, como, emocionalmente, créanme que día a día, esto se llenó de más, y de ver que, que esto, tiene acogida, y que esto, era de cero, me llena de motivación, de muchas cosas, muchas gracias a ustedes, por la invitación. Queridos televidentes, gracias a ustedes, también por seguir toda nuestra programación, recuerden que en Facebook, nos encuentran, como Canal Comunitario APG, en YouTube, también nuestras redes sociales, a todos ustedes, muchísimas gracias, muchas bendiciones, y nos estaremos viendo, en un programa más, en este especial, de presupuestos participativos, con los presidentes, de juntas de acción comunal. Estás viendo, APG.